Más de 40 crías de tortugas marinas fueron liberadas en la playa El Mahahual del Departamento de la Libertad por la Fundación Zoológica de El Salvador. El evento forma parte del esfuerzo de la organización para preservar las cuatro especies de tortugas marinas en El Salvador, de las cuales dos están en peligro crítico de extinción. Un biólogo especialista de la organización explicó las amenazas que las tortugas se enfrentan en el país. A su vez, brindó algunas recomendaciones para que los visitantes de las playas puedan ayudar a preservar a los reptiles marinos. Una de las amenazas principales que enfrentan estas especies es el comercio y el consumo ilegal de productos derivados de la tortuga marina. Además, hay ciertos tipos de pesca irresponsable que está afectando grandemente con captura incidental a estas especies. También el cambio climático que está aumentando las temperaturas. Si tenemos que la temperatura está aumentando mucho, la población va a ser mayormente de hembras y no va a haber la suficiente cantidad de machos para poder fertilizarlas. Como recomendaciones, como fundación, lo que nosotros principalmente decimos, tenemos un eslogan que es, yo no como huevo de tortuga marina. Está comprobado científicamente que no ofrece ningún beneficio a la salud humana. Más bien son más perjudiciales que otra cosa, pero principalmente estamos diezmando las poblaciones de tortugas marinas. Queremos agradecer especialmente a la vivienda por estar apoyando este programa de conservación. Ya llevamos 10 años con ellos. Hemos logrado liberar más de un millón de tortuguitas marinas hasta la fecha. Las mayores concentraciones de tortugas en El Salvador se encuentran en la playa de Los Cóbanos, en Sonzonate y en la bahía de Jiquilisco, en Usulután. Reportó para laprensagrafica.com, Víctor Sea.